¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Salud y Bienestar. Si han elegido ustedes vernos en directo los jueves, ya saben, con esta horita que tenemos por delante. Y también si han decidido vernos en alguna de las reposiciones que ofrece esta casa. Hoy tenemos un programa muy completo porque vamos a hablar de investigación, vamos a hablar de musicoterapia. Una técnica terapéutica en la que se utiliza la música. Pero en primer lugar vamos a conocer el trabajo de una asociación malagueña que hace muchísimo por esas personas usuarias. Hablamos de ANFAEM. Tenemos aquí a su presidente, David Vila. ¿Qué tal, David? Me he encantado. Muy buenas. Y gracias por dar la bienvenida. Nada, gracias a vosotros. Hay que decir que ANFAEM es la Asociación Malagueña de Familias y Afectados por Esclerosis Múltiple. Vamos a saludar también a dos personas afectadas de esta dolencia y también usuarias de ANFAEM. Ellos son María Victoria del Pino. ¿Qué tal, María Victoria? Muy buenas. Muchas gracias por invitarnos aquí. Y César Antonio Martín. Muy buenas. Gracias a los dos por venir. Bueno, en primer lugar vamos a aclarar algunas cosas porque es verdad que muchas personas confunden lo que es la esclerosis múltiple de otro tipo de dolencias. Entonces, a mí me gustaría en principio aclarar qué es la esclerosis múltiple porque es cierto que es conocida como la enfermedad de las mil caras. Puede afectar a muchos tramos de edad, puede dar la cara de muchas maneras, afectar a diferentes órganos. Entonces, queremos que el presidente en este caso nos explique qué es lo que es la esclerosis múltiple. De acuerdo. Yo te voy a explicar de una forma muy sencilla que es la que siempre explico. La gente tiene que confundir la esclerosis con la osteoporosis, que afecta los huesos. En nuestro caso, una enfermedad autoinmune que lo que sucede es que nuestros globos blancos se confunden y atacan una cosa que se llama mirina. Con lo cual, es lo que recubre los nervios. Entonces, bien, para que te hagas la idea, imagínate un cable, pues el cobre y la goma, ¿no? Que lo cobre. Pues la goma es la mirina. Pues nuestra defensa va a encontrar eso. Tú imagínate en una casa, tú tienes dos cables y dejan haber el cobre descuierto. ¿Sabes qué le pasa a la casa? Pues eso nos pasa a nosotros con nuestra columna vertebral, que nos ataca los huesos blancos justamente a eso. Y deja el descuierto del interior. Con lo cual, por eso es a mil caras, porque depende de las elecciones y cómo le afecta cada persona. Por ejemplo, hay personas que le afectan más en el lado derecho, hay personas que le afectan más en el lado izquierdo, hay personas que le afectan más al habla, a los ojos. Bueno, hay de todo. Hay de todo. Bueno, imagino entonces, ahora hablaremos, ahora hablaremos, voy a hablar primero con María Victoria y con César, Antonio también. Ahora hablaremos porque imagino que entonces el diagnóstico tiene que ser complicado, me imagino que serás uno de vuestros caballos de batalla, ¿no? Pero bueno, quiero charlar con vosotros dos también para que precisamente nos contéis un poco para las personas que nos están siguiendo, ¿cómo vivisteis vosotros en el momento que os diagnosticaron la enfermedad, no? ¿El momento? Bueno, yo llevaba de pruebas mucho tiempo y fue muy curioso porque yo sabía que ya tenía las pruebas y que de un momento a otro iba a tener el diagnóstico, pero fue en la elección y yo me fui primero a votar. Y así que voté, me fui después a urgencia, porque tenía un brote, entonces me fui a urgencia. Y allí yo le dije a mi marido, le dice a los niños, que yo me deje a los niños tan tranquilos, que me he entretenido con la de la mesa de él, como ella sabe que yo hablo mucho, le dice que me he entretenido con la de la mesa, que es antigua alumna mía, y ya está. Entonces allí que me planto yo en urgencia a que me digan qué es lo que tenía que hacer. Y entonces me sale el doctor, muy serio, me da la mano, cuando te da un doctor la mano malo, y me dice, tiene usted esclerosis múltiple. Madre mía, qué flash, ¿no? Sí, sí, porque mi médico de familia me había dicho, todas las desmidenciaciones no son esclerosis múltiple, tú no te preocupes. Y dije, ya me has tocado lo peor. Entonces, nada, yo hasta ahí bien. Ahora cuando me dijo, te tienes que quedar cinco días ingresada y te vamos por el corticoide, a mí se me cayeron dos lágrimas. Porque ya no era por el diagnóstico, es que no tenía yo en mis planes que darme ingresada. O sea, de repente, te tienes que quedar cinco días ingresada, que bueno, me lo tomé bien, pero yo llamé a mi marido para decirle, mira, que no vuelvo, que me tengo que quedar ingresada. No se lo pude decir, no se lo pude decir, le corté y le mandé un mensaje, dijo, te mandé un mensaje. Entonces se lo dije con un mensaje, porque claro, así de repente no estaba preparada para aquello. Bueno, pues una de las cosas es el error en el diagnóstico. Porque oficialmente con un diagnóstico yo llevo unos 15 años, pero es que unos ocho años antes yo tenía unos episodios de vértigo, mareos y demás. Y me dijeron que era síndrome de Menier, que no tenía, del oído, no tenía nada que ver. Claro, esos tiempos que se pierde y demás, hasta que ya efectivamente ya con un brote me hicieron una serie de pruebas y demás, se confirma la enfermedad. Claro, mi primera reacción cuando yo le vi la cara al médico, al neurólogo Rafa, fue preguntarle. Claro, yo no tenía ni idea de la enfermedad. Oye, mira, ¿de esto me muero o no? Y me dice, no, no, hombre, de esto no te mueres. Digo, bueno, venga, ya hablábamos de otra forma. Pero estaba asustado, estaba asustado. Sí, hay que matizar que no es una enfermedad, bueno, es grave, lógicamente, pero es una enfermedad con la que se puede vivir, pero lógicamente de lo que se trata, entiendo, es de que tener calidad de vida, ¿no? Correcto. Entonces, ahí imagina, David, que vuestra, vuestra, todo lo que vosotros hacéis es importantísimo para eso, ¿no? Claro, les gusta de que, por ejemplo, como hablamos de la calidad de vida, les gusta de que una de las cosas más importantes que tocamos también a la asociación, es enseñar a todos los que sufren y que los en múltiples, que su enfermedad, tiene que ver con ella y no es mortal. Eso primero, que no es mortal, no te vas a morir de ella. Otra cosa es que te dé algunas cosas, pero vas a dejarlo, es de la parte. Perdona, siga ahora, pero estamos viendo mientras hablas la sede de la asociación, ¿vale? Ay, guay. Porque la gente ve las imágenes, bueno, que sepa que es la sede de Anfaen, ¿vale? Correcto. Sí, continúa. Bueno, pues, eso es de que, por ejemplo, me acuerdo de que cuando me dio mi primer brote, que fue como descubrí mi enfermedad, a mí se me quedaba el derecho del cuerpo paralizado. O sea, al lado derecho y más del brazo derecho y penado derecho. Con lo cual, tuve que pedir ayuda a mi mujer y le hice por WhatsApp. Por supuesto, bueno, le hice por WhatsApp. La cosa es que al mes, ya estaba ya diagnosticado, por supuesto, pregunté al médico qué es lo que era, porque cuando me dijo que era un simbólico y dije, es que no sé lo que es. Claro. Y ya me he enterado lo que era y dije, pero es mortal. Y me dijo, no. Digo, va, perfecto. Claro. Y a vivir con ello. Y a hacer acabo, a vivir con ello. Pero hay una cosa que vosotros me habéis dicho además los tres, que uno de los caballos de batalla que tenéis, tanto la asociación como todo el colectivo de personas que sufren esta enfermedad, es que se reconozca esa discapacidad. Porque claro, este tipo de enfermedades te incapacita para muchas cosas, entre ellas para continuar con tu trabajo. Y claro, lógicamente, te cambia la vida por completo. Totalmente. O sea, por ejemplo, en mi caso, imagínate, soy diestro y la mano derecha no me hace tanto caso. Con lo cual, eso está guay. Sobre todo cuando que hace fotografía, que maneja el ratón, pues yo no puedo manejar, pues la mano derecha no me deja coger bien el ratón. Yo no sé, considerándole bien el botón izquierdo o el botón derecho. Y eso, para que sepa programas de informática, se verá lo importante que es. Y claro, resulta que esta enfermedad avanza. En todos los casos, no. Esa es por eso una de las cuestiones de que existe la enfermedad de las mil caras. Hay casos en los que avanza, por ejemplo, en mi versión progresiva, en mi avanza sí o sí. Y es que claro, además hay tres tipos especiales de ectosis. Además no es totalmente un tipo, hay tres. Tres diferentes. Y cada uno tiene un nombre diferente, o sea, no voy a cachondeo. O sea, que primero tienen que diagnosticar la esclerosis múltiple, luego a ver qué tipo de esclerosis es, ¿no? Sí. Si es la RR, la SP o la BP. O sea, recurrente, remitente, secundaria progresiva o primaria progresiva. La misma es la primaria progresiva, que son 10% de la gente que tiene esclerosis múltiple la tiene. Y es una enfermedad que afecta más a mujeres que a hombres. Pero en el caso de la mía, que es la BP, resulta que afecta más a hombres que a mujeres. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Afecta además en una edad, la esclerosis múltiple, en una edad justamente en la que tú estás abriendo el mercado laboral, estás disfrutando con toda tu vida laboral. Es más en edad adulta, ¿no? Y además, con lo cual, tiene capacidad justamente, como se dice seguramente, la flor de la vida, ¿no? Lo cual limita bastante, me voy a dejarlo ahí. Y con lo cual esperamos que investiguen más para eso, porque hay cortada justamente en ese momento. Habéis comentado el tema de los brotes, eso quiero yo hacer un inciso. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque vosotros tengáis, por ejemplo, esta enfermedad, podéis estar un tiempo en el que estáis bien, no tenéis dolor o no sentís nada, y de repente estar unos días con un brote o es algo que notáis todos los días? Porque como habéis hablado de brotes... Un brote es cuando tienes un síntoma nuevo y dura más de 24 horas. Ah, vale. Entonces, claro, dependiendo de la zona donde se produce la resión en el cerebro, te puede afectar de una forma u otra. Si son síntomas nuevos y duran un tiempo, es un brote. Si son síntomas anteriores que ya has tenido, son pseudobrotes. No son nuevas lesiones, sino las antiguas que se agudizan. ¿Y qué tipo de tratamiento? Cada persona a lo mejor tiene un tratamiento diferente también, entonces, ¿no, Victoria? Sí, bueno, yo he tenido un par de tratamientos. Empecé con un tratamiento que era natalizumab, que era el tratamiento que a casi nadie le da efectos secundarios, salvo por un virus que tiene y tal. A mí me dio... Pero a mí me dio un choo anafilástico. A mí, por ejemplo, el virus JC me dijo, aquí estoy, pues voy a tener que quitarme. Sí, pues a mí me provocó el choo anafilástico, con lo cual me tuvieron que cambiar de medicación. Para cambiar de medicación tenía que hacer unas ciertas pruebas, que también ya se complicaba un poco más, porque ya era que si tenías que ser negativo de tubérculos, bueno, empiezan a complicarse las cosas, porque te tienen que hacer como una batería de pruebas a ver qué medicación es la que tu cuerpo es capaz de soportar. Pero, por ejemplo, aparte de lo que es la medicación, yo sé que una de las reivindicaciones que tenéis desde la asociación es el tema de los fisioterapeutas, ¿no? Correcto. En la sanidad pública, ¿no? La sanidad pública no te ocurre. Que eso esté subvencionado y que sea gratuito, porque lógicamente un fisioterapeuta privado, bueno, pues eso vale muchísimo dinero. Nosotros, la asociación, tenemos con un sitio que se llama Fundación Héroes un acuerdo muy bueno para poder hacer fisioterapia en su centro. Resulta que, claro, la fisioterapia es algo esencial para nosotros porque el cuerpo, igual que el cerebro, es muy vago. O sea, que si tú no haces algo, el cuerpo no quiere hacerlo. Igual que el cerebro. Dice, tú no estudias, pues yo no estudie, no pasa nada. O sea, y claro, se te va movriendo, o sea, se te va encogiendo todo el músculo, el cerebro, todo. Con lo cual hay que estimular. Con lo cual te queda fisioterapia para que te, como digo mi hermano, le digo meterte de mano, para que funcionen las cosas, ¿sabes? Andar, moverte, asúar con los brazos, las piernas, todo. El equilibrio, muy importante. Claro. Estamos viendo, mientras charlamos, imágenes de allí, de la asociación. ¿Cuáles son los servicios que prestáis allí? Porque he leído que hay 4.500 afectados en la provincia de Málaga, ¿no? Sí, correcto. Resulta de que… Diagnosticados. Diagnosticados en Málaga, allí aproximadamente unos 4.500, y tenemos la asociación sumo en torno de 170, 180. Nos centramos en… ofrecemos todo tipo de cosas, o sea, de lo que sería fisioterapia, terapia, abogados, o sea, psicólogos, talleres de memoria… Estamos viendo ahora, precisamente, ahí la imagen. Está bien. Algunos talleres. A mí me he determinado. También el equipo que os rodeáis es importantísimo, ¿no? Sí, además nos rodeamos de gente que son muy voluntarios, que por la mayoría son voluntarios, que son muy buenos y son muy volcados en todo esto. Eso es fundamental, la relación con otros afectados. Si quieres te comento… Sí, sí. Vamos, yo soy de Ceuta, yo llevo aquí en Málaga desde noviembre. Claro, allí en Ceuta no hay asociación de este tipo. Claro. Ni la enfermedad te la comes sola. No hablas con nadie, no conoces a nadie que lo tenga. Claro, el hecho de venir aquí y relacionarte con gente que sabe de lo que estás hablando, hace mucho. Bueno, ¿y cómo os encontráis? O sea, de cara, porque yo, la verdad, a mí me ha encantado esta entrevista porque os veo a los tres con una simpatía, con una alegría. Y, bueno, pues me parece que estáis dando una lección, ¿no?, de tener esta enfermedad que muchas veces, bueno, pues te produce dolor, te produce esa apatía, esa depresión, ¿no?, muchas veces también. Sí. Y estar aquí, yo la verdad me lo estoy pasando genial con vosotros, ¿no? Tiene tus días malos, pero bueno, de hecho, ella está trabajando. Yo he estado, bueno, yo he estado 15 años trabajando de policía, teniendo la enfermedad. O sea, hasta noviembre no me dieron la incapacidad. O sea, que puedes hacer tu vida perfectamente con tus limitaciones, con tus limitaciones, pero... Perfectamente... Y sabiendo lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Ese es el problema, que no eres consciente muchas veces de lo que puedes hacer. Aprende a vivir con ella, o sea, aprendes a puentear, como yo digo, a las situaciones y aprendes a vivir la vida, a tener calidad de vida lo mejor posible. Que es lo importante. Y lo que tiene la situación como la nuestra es que tú coges, hablas y todo el mundo te va a entender. Porque a lo mejor alguien ya ha pasado por lo tuyo. Y te va a explicar ese tratamiento, qué efecto te puede dar, o sea... Claro. Es maravilloso y además no te vas a sentir solo. Ahora que dice lo de la risa, te digo una cosa, si tú estás sana y hay personas con los que son múltiples, corre, huye. Porque nos vamos a poner a hablar de cosas que la gente normal no va a entender. Y para nosotros hay dos manos normales del mundo. Claro que sí. Dice, aquí yo, mira, que tengo un mareo que... o que veo doble. Y dice, ah, esto también me pasó a mí allí. Ah, pues ahí está. Sí, 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 sí. Que tomarse la vida con alegría y con filosofía. Muchísimas gracias a los tres. Gracias a vosotros. De verdad, César, Victoria y David. Y gracias a Anfaen. Vamos a decir dónde está, porque no lo hemos comentado. La calle, recuérdanos dónde estáis ubicados. A Chidona 23. A Chidona 23, ¿te acuerdas mejor que yo? Tengo déficit cognitivo, ¿eh? Ah, pues, ¿te acuerdas mejor que yo? Bueno, bueno, yo me quedaría charlando con ello un buen rato más. Pero tenemos que continuar con el programa. Muchísimas gracias. Gracias a los tres por venir y dar un poco a conocer más esta enfermedad, la esclerosis múltiple, que como han escuchado, bueno, pues es una enfermedad que hay que sobrellevar. Hacen falta, hacen falta reivindicaciones como el reconocimiento de la discapacidad, más presupuesto para investigación, aunque los tratamientos han avanzado mucho, pero siempre se puede hacer más. Y también esos fisios de la seguridad social, de la pública, para que se puedan, pues, lógicamente acceder, ¿no?, sin tener que desembolsar muchísimo dinero. Muchísimas gracias. Eso sí sería importante, que una persona no puede estar esperando dos años a que se reconozca un certificado de discapacidad, porque si le hace falta para adaptación de la vivienda o lo que sea. Claro, para adaptación de puestos de trabajo también. Y después sorpresa, después a lo mejor no te lo dan, lo tiene y no te lo dan, no llegas al 33% mínimo. Eso es otra. Esa es una demanda importante. Correcto, la demanda es sobre todo eso, de que con el reconocimiento, o sea, con que nos digan esa enfermedad, también vaya asociado a ese reconocimiento de esa discapacidad. Claro que sí. Pero bueno, y es todo, Sandra. Todo, Sandra. Bueno, muchas gracias a los tres. Gracias a Alfaema, Asociación Malagueña de Familiares y Afectados por Esquerosis Múltiple. Nosotros continuamos con el programa y ahora lo hacemos saludando a Carlos del Purgar, que es investigador de la Universidad de Málaga, ingeniero, y es uno de los artífices de ese respirador artificial desarrollado en plena pandemia de la COVID-19 y que ha sido reconocido por unos premios nacionales a todo el equipo. Y bueno, en primer lugar, me gustaría darles la enhorabuena por ese talento que ha salido desde Málaga hacia el mundo, porque ese respirador, aunque en España no se llegó a utilizar, sí, por ejemplo, se envió a otros países como puede ser Ecuador. Saludamos a Carlos y le damos la enhorabuena por ese premio. Bueno, pues muchas gracias por las felicitaciones. La verdad que es un orgullo y un placer poder recibir estos premios que son a nivel nacional y que de alguna manera ponen en valor aquel trabajo que hicimos en aquellos momentos tan duros. Bueno, tuvimos noticias del premio a través de la autoridad de la Universidad de Málaga, en la que nos informaron de que había salido una convocatoria de la Oficina Española de Patentes y Marcas relacionada con la organización de los premios a la mejor invención a nivel nacional. Decidimos presentarnos, en este caso pues la propuesta la presenté yo personalmente, en nombre obviamente del equipo Andalucía Respira, y posteriormente, unas semanas antes de la ceremonia, pues nos confirmaron, nos informaron de que éramos finalistas para poder recibir el premio. En ningún momento se nos indicó si realmente íbamos a ganar ese premio a lo mejor modelo de invención o no, pero sí se nos indicó que éramos finalistas. Entonces, bueno, pues fuimos allí con ese nerviosismo, ¿no?, que provoca pues esa incertidumbre de no saber si uno finalmente pues recibirá el premio o no. Y fue justo en el momento en el que, bueno, en el que dijeron mi nombre y nombraron a Respirador Andalucía Respira, fue justo en ese momento en el que nos enteramos de que realmente habíamos ganado ese premio. Y bueno, pues fue una ceremonia muy bonita, muy especial, tuvimos la presencia de la ministra de Industria, y bueno, pues muy felices y muy contentos de recibir ese reconocimiento a nivel nacional, ¿no? Bueno, y sin duda un reconocimiento pues que ha ido a parar a ese equipo de ingenieros de la UMA, también de científicos del IBIMA y médicos del Hospital Regional y de Virgen de la Victoria, el clínico universitario Andalucía Respira, ¿no?, que así es como se llamó este respirador. Fueron semanas muy intensas de mucho trabajo porque fue en la peor época de la COVID y mientras pues las personas pues ingresaban y muchas de ellas pues tristemente fallecían, pues vuestro trabajo fue a marchas forzadas. Sí, efectivamente, como comentaba antes, ¿no?, pues fueron prácticamente unas tres semanas de una intensidad muy grande en la que realmente cada día o cada hora, como aquel que dice, pues conseguíamos superar un hito, ¿no?, para poder llegar a ese respirador. Hay que tener en cuenta que, si no recuerdo mal, se llegaron a hacer tres versiones de respirador prácticamente en tres semanas, ¿no? Hubo una primera inicial que iba prácticamente sobre un tablero que se probó con un animal, luego una segunda versión que ya se le introduzco una caja y se hizo ya, digamos, que pareciera más, por así decirlo, un respirador, y en la tercera versión fue la tercera versión ya un poco que iba a ir a fábrica, es decir, era la versión, digamos, para su industrialización, es decir, para su fabricación en un número elevado de unidades, que en este caso se fabricaron, como decíamos antes, 200, de las cuales unas 40 o 50 se donaron a Ecuador y fueron utilizadas allí para salvar vidas. Hay que comentar también que en ese momento de crisis sanitaria también pues hacía falta recursos económicos, ¿no?, para poner en marcha estos proyectos y la financiación en estos primeros días de pandemia, pues fue una tarea que no fue fácil, gracias a la solidaridad de muchas personas desconocidas, algunas de ellas conocidas, como puede ser nuestro actor más internacional, Antonio Banderas, o por ejemplo, este gran artista que es Pablo Alborán, pues se pudo poner en marcha en Fujitsu este respirador. Sí, efectivamente, como comentaba antes, ¿no?, pues fueron prácticamente unas tres semanas de una intensidad muy grande en la que realmente cada día o cada hora, como aquel que dice, pues conseguíamos superar un hito, ¿no?, para poder llegar a ese respirador. Hay que tener en cuenta que, si no recuerdo mal, se llegaron a hacer tres versiones de respirador prácticamente en tres semanas, ¿no? hubo una primera inicial que iba prácticamente sobre un tablero que se probó con un animal, luego una segunda versión que ya se le introduzco una caja y se hizo ya, digamos, que pareciera más, por así decirlo, un respirador, y en la tercera versión fue la versión ya un poco que iba a ir a fábrica, es decir, era la versión, digamos, para su industrialización, es decir, para su fabricación en un número elevado de unidades, que en este caso se fabricaron, como decíamos antes, 200, de las cuales unas 40 o 50 se donaron a Ecuador y fueron utilizadas allí para salvar vidas. Mejor modelo de utilidad, qué bien, uno que desarrolla algo, uno que crea una patente, un invento, y encima es útil y puede salvar vidas, ¿verdad? Eso es increíble. De hecho, el gobierno puso en valor el talento, ¿no?, el retener este talento, el talento como el de Carlos y todo el equipo, aquí en España, qué importante, ¿no?, es para vosotros, para los investigadores, el poder desarrollar, ¿no?, vuestro talento y vuestro trabajo en vuestro país. Pues sí, efectivamente hubo un mecenago por parte de, en este caso de los artistas, de Pablo Alborá y Antonio Banderas, pero también hay que resaltar que hubo también grandes organizaciones, grandes empresas que colaboraron con esta iniciativa, bien de manera económica o bien también de manera logística, es decir, apoyando, por ejemplo, el envío de piezas o componentes que hacían falta, o incluso, pues, como decía antes, aportando una donación, una dotación económica a la propia universidad o al propio IBIMA, ¿no? Es decir, agradecer, desde luego, a todos, pues, aquella aportación altruista que se hizo y que realmente, pues, ha permitido desarrollar el aspirador en aquel momento y también ha permitido actualmente avanzarlo, realizando también tareas de investigación en la propia universidad. Pues, muchísimas gracias, Carlos, un abrazo muy fuerte para ti, para todo el equipo y enhorabuena, una vez más, por ese premio nacional de la Oficina de Marcas y Patentes que os han reconocido como mejor invento de utilidad pública, esos respiradores 100% malagueños. Bueno, vamos ya a continuar porque hace poquito se celebró el Día de Cáncer de Próstata, una enfermedad que alrededor de 5.000 pacientes no logran superar cada año y que hay que concienciarse también en la prevención. La entidad CRIS contra el Cáncer siempre, pues, nos hace llegar, en estos días tan señalados, algunos vídeos para ver la importancia que tiene la investigación en todas las enfermedades, en el cáncer también, lógicamente, y vamos a ver de la mano de CRIS contra el Cáncer cuáles son los últimos avances en el cáncer de próstata. Ser ganador del programa de excelencia de CRIS contra el Cáncer supone un sello de calidad para el laboratorio y un impulso para que en los próximos cinco años podamos desarrollar un programa de investigación traslacional que tenga impacto en la salud de los pacientes con cáncer de próstata. Creo que este proyecto ha resultado ganador porque estamos proponiendo mirar el cáncer de próstata desde una perspectiva diferente, una perspectiva que podría explicar por qué algunos pacientes con las primeras líneas de tratamiento se curan y otros no. Intentar entender qué características adquieren las células tumorales para perdurar en nuestro organismo es algo fundamental para poder establecer cómo tratar mejor la enfermedad. Es un honor ser ganador del proyecto de excelencia de CRIS contra el Cáncer y además compartirlo con ganadores previos que investigan en otras áreas de cáncer de próstata. Esto refleja que CRIS contra el Cáncer tiene una estrategia clara para abordar un problema de salud que es predominante en nuestra sociedad que tiene una incidencia altísima y que a pesar de que es altamente curable con las primeras líneas de terapia, su alta incidencia ocasiona un alto número de muertes en nuestro país. Por lo tanto, tenemos que entender, mirando la enfermedad desde diferentes perspectivas, cuál es la mejor manera de diagnosticarlo, de tratarlo y de curarlo. ¿Qué es la enfermedad de la enfermedad? Nuestro proyecto se centra en entender el cáncer de próstata en unas condiciones muy particulares. Cuando las células de ese tumor se mueven desde la próstata a otros tejidos para desarrollar metástasis o cuando esas células están expuestas a un tratamiento en la clínica, sabemos que algunos pacientes van a sufrir recaídas o van a sufrir metástasis porque estas células van a aguantar, van a perdurar en nuestro organismo y lo van a hacer a través de mecanismos que no entendemos completamente. Entonces, lo que queremos es descifrar cuáles son las herramientas que las células de cáncer de próstata utilizan para sobrevivir en esas condiciones. Si entendemos cuáles son sus herramientas, podemos desarrollar tratamientos dirigidos a esa fase de la enfermedad de manera que la tasa de curación aumente. Desde mi laboratorio queremos agradecer el haber seleccionado este proyecto para su financiación dentro del programa de excelencia de la Fundación CRIS contra el cáncer. Queremos agradecer además a los socios y a las socias de la Fundación CRIS por el apoyo constante que están haciendo a la investigación a través de su financiación. Es fundamental que haya un apoyo a la investigación desde el punto de vista del conocimiento, de investigación básica, porque solo con investigación básica conseguiremos traducir esa información y poder aplicarla en modo de nuevos tratamientos y herramientas diagnósticas para que así el cáncer sea un problema del pasado. Actualmente vivimos un excelente momento en la investigación del cáncer de próstata. Durante el último año se han conseguido grandes avances, tanto a nivel diagnóstico como clasificación de la enfermedad, como desarrollo de nuevos tratamientos que están repercutiendo, no solo en mantener altas tasas de curación de la enfermedad diagnosticada en fase temprana, sino incluso aumentando significativamente la supervivencia de los pacientes con peor pronóstico, aquellos que debutan con metástasis. Nuestro trabajo se centra en acercar esa medicina de precisión al paciente con cáncer de próstata, de manera que identifiquemos alteraciones que definen tanto la agresividad de la enfermedad como potenciales dianas de tratamiento. En especial, hemos trabajado en el campo de la reparación del ADN en el cáncer de próstata, que es una de las dianas emergentes más importantes en esta enfermedad. A día de hoy, cuando diagnosticamos el cáncer de próstata, afortunadamente la mayoría se van a diagnosticar en una fase temprana y curable, y las tasas globales de curación, cuando analizamos todos los enfermos, superan el 90%, incluso a veces el 95%. Ahora, dentro de ese 5% y ese 10% de pacientes que no curamos, hay un número muy significativo de pacientes, porque el cáncer de próstata es el tumor más frecuente en varones, sobre todo en el mundo occidental. La segunda causa de muerte por cáncer en el mundo occidental y la sexta a nivel mundial. Gracias a CRIS y a otras fuentes de financiación durante el último año, hemos conseguido establecer el potencial papel pronóstico y terapéutico de los pacientes que tienen defectos heredados en los genes de reparación o que su tumor lo adquiere. Esto ha dado lugar a la investigación que ahora mismo nos soporta CRIS a través del programa DICE-Excelencia, donde hemos conseguido identificar que estos tumores que reparan mal el daño genético, el daño en el ADN, parte de su agresividad y mal pronóstico no depende solo de esa alteración, sino acumular alteraciones secundarias en otros mecanismos, como son la control de la división celular. La combinación de los dos defectos, defectos en la reparación de nuestros genes y en cómo se divide la célula, son potencialmente letales. Eso es lo que estamos demostrando con nuestro trabajo y además nos va a permitir identificar esos pacientes que son más agresivos de forma más temprana y diseñar terapia específica que permitan aumentar la tasa de curación de ese subgrupo tan agresivo de pacientes. Creo que lo que podemos decir gracias a los avances diagnósticos es que se abre la puerta a desarrollar estrategias en las cuales podamos pensar en la curación del paciente metastásico, sobre todo cuando ésta se diagnosticamos inicialmente. Queda demostrarlo mediante una investigación clínica propiamente realizada. Nuestro objetivo principal, porque somos absolutamente optimistas y persistentemente optimistas, es alcanzar la cura de la enfermedad. Siendo objetivo, damos pequeños pasos cada día que nos llevan a la cronificación cada vez mayor de estos casos. El apoyo del programa Cris de Excelencia es fundamental. Es como pasar de la noche al día. Es un apoyo tan grande que nos va a permitir avanzar mucho más rápido en nuestra investigación y en el día a día. La investigación cuesta dinero. Y si queremos una investigación eficiente, cuesta más dinero, porque necesitamos más recursos, tanto humámonos como materiales para ser más rápidos. A veces hablamos de que España puede no ser un país competitivo en investigación porque no tenemos la misma financiación y recursos que en otros países. Realmente no es competitivo de que tengamos más éxitos que otros. Al final es que lo que estamos haciendo se traduzca antes en un beneficio de los pacientes. Eso requiere inversión. Y de ahí la importancia del dinero. El cáncer de próstata, al igual que cualquier cáncer, se beneficia de que tengamos una vida lo más sana posible. La alimentación, el ejercicio son fundamentales. Pero sí debemos tener en cuenta que no siempre llevar la vida más sana y hacer máximo ejercicio nos va a evitar que desarrollemos un cáncer porque hay otros muchos factores, entre ellos los genéticos, faciales, etc. Por eso es fundamental que a partir de ciertas edades comencemos a consultar con nuestro médico y tengamos revisiones periódicas. Ya sea a través de nuestro médico de familia o de nuestro especialista en urología. ¿Y cuándo empezar? Pues generalmente debemos empezar a partir de los 50 a 55 años, como muy tarde en los varones. Y en aquellas familias que tengamos una historia de cáncer de próstata previas, deberían considerarse empezar incluso a edades más tempranas. Sobre todo en los que tienen alteraciones genéticas heredables identificadas en las familias, donde se debería empezar entre los 40 y 45 años. Hola, ¿qué tal? Me llamo Joaquín Mateo, soy médico, oncólogo e investigador del Instituto de Oncología y el Hospital de la Valle de Brón, en Barcelona. Este año he sido uno de los galardonados del programa de talento clínico de la Fundación Cris Contra el Cáncer. Muchas gracias y muchas gracias a todos aquellos que apoyáis a la Fundación Cris. En mi proyecto vamos a intentar entender cómo podemos identificar mejor el mejor tratamiento para cada paciente con cáncer de próstata en cada momento. En los últimos años hemos estado trabajando en desarrollar una nueva familia de fármacos que sabemos que son muy buenos para algunos pacientes con cáncer de próstata, solo algunos que tienen un perfil a nivel molecular del tumor muy concreto. Lo que vamos a hacer en los próximos años, gracias al apoyo de la Fundación Cris, es intentar desarrollar las mejores herramientas para identificar esos pacientes entre los que vienen a nuestro hospital y intentar identificar de una manera más sensible y más específica quiénes son los pacientes que se pueden beneficiar y sobre todo intentar entender cómo el resultado de esas pruebas puede cambiar a lo largo del tiempo porque los tumores no son estáticos. Sabemos que a medida que les vamos dando tratamientos, los tumores cambian. Pues vamos a intentar entender cómo también esas pruebas pueden cambiar a lo largo del tiempo y cómo eso además de rebote nos puede llevar a intentar entender en qué momento de la evolución de la enfermedad puede ser más efectivo incorporar esos fármacos para nuestros pacientes. Yo en concreto me dedico sobre todo a la investigación en cáncer de próstata, pero esperamos que todo aquello que hagamos nos pueda servir también para entender a nivel molecular el cáncer y pueda ser de utilidad tal vez para también el tratamiento de otros tipos de tumores. Vamos a estar trabajando durante los próximos años juntos, así que muchas gracias por vuestro apoyo. Vamos a identificar patrones en grandes bases de datos computacionales pre y post tratamiento y luego vamos a intentar validarlas en pacientes donde prospectivamente nosotros vamos a coger biopsias antes, tratarles y coger biopsias después para ver si es cierto que es el tratamiento lo que nos hace aparecer esos patrones. Creo que este proyecto nos da la estabilidad y el peace of mind de decir, vale, puedo realmente apostar por traer a gente nueva que crezcan y en cinco años sé que vamos a poder hacer esto. Y para mí los dos grandes hitos con esta beca, para mí, es poder ampliar el equipo incorporando nuevos expertise y la estabilidad a largo plazo, que nos da un proyecto de cinco años, que nos da tiempo para generar proyectos nuevos. Siendo uno de los raravis en este país de la figura esta del Physician Scientist, que yo sepa, es la única convocatoria específica para médicos investigadores en cáncer, para favorecer que el médico pueda desarrollar una tarea de investigación translacional. Que muchas veces la gente como yo nos quedamos entre dos aguas y para las becas donde aplica la gente de ciencia básica no tienes suficiente currículum de ciencia y cuando son becas más clínicas te dicen, oiga, pero es que su proyecto no acaba de cuadrar, ¿no? Y yo que he estado muchos años en UK, hay muchas carreras específicas para esto y aquí en España no la hay y por eso creo que es una apuesta que, ojo, que yo os lo agradezco mucho y que sí que me gusta destacarlo siempre, el que haya una convocatoria específica para médicos investigadores. Qué importante, ¿verdad? La investigación en todas las enfermedades, por ejemplo, ahora hablábamos del cáncer de próstata a través de Cris contra el cáncer, que nos hablaba de los últimos avances en esta enfermedad, pero hemos empezado hablando de la asquerosis múltiple y vemos también cómo es importantísimo destinar recursos públicos y, bueno, también privados a la investigación, ¿no? Porque ahí está la base del avance, ¿no? De poder dar mejor calidad de vida y poder salvar vidas, ¿no? De las personas afectadas por las diferentes enfermedades. Bueno, decíamos al principio que el último tramo del programa lo íbamos a dedicar a la musicoterapia, del uso terapéutico de la música y para ello, pues nos va a hablar aquí alguien que sabe mucho del tema, ella es Antonela Anastasia, que es de Armonía Musicoterapia. Bueno, Antonela, bienvenida. Muchas gracias, Marta. Gracias a ti por venir. Y, bueno, lo primero que queremos es que nos cuentes qué es la musicoterapia, porque muchas personas, entre las que me incluyo, lo hemos escuchado, más o menos tenemos una idea, pero queremos que seas tú la que nos expliques en qué consiste. Claro. Bueno, la música es el utilizo, la musicoterapia es el utilizo de la música desde un punto de vista terapéutico y científico para promover, mantener y restablecer el bienestar físico y psicológico de la persona. La musicoterapia permite incrementar las potencialidades personales, o sea, los recursos innatos de la persona. Entonces, es una terapia a nivel científico que empieza desde lo positivo. Entonces, desde los recursos, las fortalezas de las personas, para luego ir hacia sus dificultades. Y hay dos tipos de musicoterapias, que es la activa y la receptiva. La activa es la más práctica, donde se tocan instrumentos. Y la receptiva es la escucha, la escucha de música grabada, donde se hace un viaje musical de tu inconsciente. Pero, claro, nuestra psique nos protege mucho, entonces, si no estamos listos para llegar en puntos inconscientes, nos va a proteger. Entonces, no va a decir, no, ahí no voy. Oye, ¿dónde tú haces tu, impartes esta técnica, digamos? ¿Dónde lo haces? ¿Aquí en Málaga? Sí, ahora mismo estoy en un centro de rehabilitación multidisciplinar que se llama Neurosumma y trabajo ahí. ¿Pero aquí en Málaga Capital? Sí, sí. ¿Dónde está el centro este? En Ciudad Jardín. Ah, Ciudad Jardín, aquí cerquita. Sí, sí. ¿Y qué tipo para...? Porque yo sé que la musicoterapia se puede aplicar a diferentes patologías. Claro. Diferentes patologías, diferentes grupos de población. Explícanos un poco esto. Claro, podemos hablar de patología, pero a mí siempre me gusta hablar de condiciones, de dificultades, de necesidades. Entonces, te podría decir, bueno, está bien para trastorno del espectro autista, síndromes genéticas, trastornos anímicos, depresivos, de ansiedad, o sea, un montón. Es muy variada. Pero, como no me gusta poner etiquetas, creo que voy desde las necesidades de las personas. Entonces, su condición actual, cuál es, lo que necesita ahora, qué es, y para mejorar su vida, su calidad de vida. No mi calidad de vida, su calidad de vida. Es muy individual. Y cómo es ese proceso, por ejemplo, para que la gente no se esté entendiendo. A lo mejor, pues, personas ahora, que yo te hablo de patologías un poco, pues también porque habrá personas que nos estén escuchando y que no tengan claro si ese tipo de tratamiento les viene bien o no. Sí. Entonces, ¿cómo lo podemos saber eso? Vale, hay diferentes... Antonella, explícanoslo. Sí, claro que sí. Hay diferentes actividades. Por ejemplo, te digo la improvisación musical clínica, que no es una improvisación de músicos, es una improvisación clínica, donde se tocan instrumentos, y no hay que ser músicos para saber tocar instrumentos. Y en la sesión prácticamente emerge qué van a expresar las personas. Sus esquemas mentales, sus aspectos motores de la motricidad, cognitivos, su modalidad de comunicarse a nivel social con el musicoterapeuta, o sea, yo. Entonces, desde ahí podemos evaluar la persona un primer check-in y luego, desde ahí, ir planeando su tratamiento. Claro, eso te iba a decir que... O sea, yo te he entendido bien que no se trata tanto de dar soluciones a una patología, sino a la persona en sí. Claro. Porque dos personas con la misma patología a lo mejor no tienen el mismo tratamiento, ¿no? Creo que lo he entendido bien, ¿no? Entonces, tú necesitas esa primera toma de contacto para conocer a la persona y saber qué es lo que necesita. Correcto, correcto. Y desde ahí, hacer una pequeña evaluación inicial, seguir con el plan de tratamiento y hasta conseguir los objetivos. El tema de edades, porque, por ejemplo, nosotros ahora estamos viendo a través de algunos vídeos que tú nos has hecho llegar, de algunas de tus clases, etcétera, vemos muchos niños, ¿no? Sí. Pero yo he... Bueno, investigando yo un poco sobre la musicoterapia, he visto que hay tratamientos para todo tipo de edades, ¿no? Incluso personas mayores también, ¿no? Sí, sí, también, también. Está muy bien para las personas con enfermedades neurodegenerativas, entonces, para que sus síntomas no se agraven demasiado. Por ejemplo, te hablo de Alzheimer. Las personas con Alzheimer muchas veces reconocen canciones, se recuerdan la letra y no se recuerdan la cara de sus hijos, el nombre de sus hijos. Fíjate, qué guay eso. ¿Por qué? Porque la música está muy conectada con la emoción. Entonces, si hablamos de emoción, hay un impacto directo, ¿no? No hay que reaccionar, no hay que pensarlo, no hay que ir hacia la corteza, a la neocorteza, que es la parte nuestra crítica y razonable. Hay que ir directamente en el sistema límbico, o sea, la parte del asiento de nuestras emociones. Oye, ¿y la musicoterapia aquí en España? Porque tú me has comentado antes que eres italiana, ¿no? Entonces, no sé muy bien, ¿es conocido, está expandido aquí? En España, bueno, yo soy licenciada en musicoterapia, tengo la carrera y he hecho también un máster en Barcelona. En España no hay la carrera de musicoterapia, pero veo que es una cultura más abierta a las terapias solísticas, ¿no? donde se toma la persona en su integridad. Cuerpo, mente, alma, emociones, todo, ¿no? ¿Y por qué eliges tú Málaga? Yo vengo de Barcelona. Sí. Yo y mi pareja hemos elegido Málaga porque, bueno, estamos en el mismo rollo del sur. Claro. Entonces, vamos a ver. Pues yo es italiana del sur de Italia. Claro, soy del sur de Italia. Ya trae más, ¿no? El sur de España. Claro. Sí, pero mi pregunta era también un poco por ahí, ¿no? Que para desarrollar tu trabajo, ¿no? Pues bueno, has elegido Málaga, ¿no? Para vivir, para trabajar y yo quería preguntarte eso, si aquí en Málaga este tipo de terapia, ¿no? ¿Es conocida? No, no. No es muy conocida, ¿no? No es muy conocida, no. De hecho, yo propongo siempre muchos talleres gratuitos para que la gente pueda conocer, claro, lo que es. Porque tú, es muy raro que la gente se atreve a probar una terapia que no conoce. Hay que probarla. Y yo estoy muy dispuesta para que la gente pueda probarlo. Oye, me llama la atención, fíjate, que yo investigando, como te decía antes, aunque estamos viendo, ya te digo, muchas imágenes de pequeños, ¿no? De niños, de niñas, ¿no? Que estamos viendo, por ejemplo, cómo este tipo de terapia también se utiliza, por ejemplo, en el tema de las adicciones, ¿no? Sí. Que es también muy utilizado, ¿no? Sí, sí. Que era algo que yo no sabía, ¿no? Sí, claro, ¿por qué? Porque es un trabajo que se empieza desde lo más corporal, ¿no? Entonces, los sonidos te llaman a tus sonidos interiores, por ejemplo, la voz es la expresión más auténtica de tu personalidad, que no es saber cantar, saber afinar, es tu expresión total de ti, a través de tu voz yo puedo entender cómo eres, cómo estás, qué tal lo estás pasando ahora mismo y entonces tomar un contacto con lo que es tu cuerpo, tu intimidad, tu ser, es un buen principio para desarrollar lo que hay. Oye, tú como experta en este tema y como has dicho estudiosa de la musicoterapia, no sé muy bien, no sé si es una sensación mía, si con esto del COVID que ha sido algo global de todo el mundo, también nos hemos dado más cuenta las personas a cuidarnos a nosotros mismos, a experimentar un poco más, por ejemplo, en este tipo de terapias o de técnicas, porque hemos estado más tiempo solos con nosotros mismos y entonces yo creo que nos hemos dado un poco más cuenta de lo importante que es dedicarse tiempo a uno mismo y a poder superar ciertas barreras o vamos a decir enfermedades porque muchas veces son barreras, no son enfermedades, a veces sí son enfermedades pero otras veces son barreras a través de este tipo de estímulos. Claro, yo creo que lo que hemos vivido en la pandemia nos ha hecho entender o nos ha podido bueno, nos ha hecho entender que cuáles son nuestras dificultades porque, por ejemplo, si teníamos un trastorno de ansiedad muy leve con el día a día, con la vida cotidiana, no lo piensas mucho pero cuando eres solo en casa, encerrado, donde no hay momentos para distraerte, ahí sí que te das cuenta de cuánto es importante tu salud mental, por ejemplo. Claro que sí. Oye, Antonella, recuérdanos otra vez dónde está el centro porque yo quiero que las personas que nos están viendo y que digan, oye, pues yo esto de la musicoterapia no lo conocía, ahora estoy escuchando a Antonella y me parece muy interesante y quiero preguntar, quiero informarme o quiero que ella me vea y me pueda evaluar en un momento dado. Dinos, recuérdanos dónde está el centro donde trabajas. El centro es el NeuroSumma, el centro multidisciplinar, que no es solamente para niños, como puede parecer, pero si no es para todas las edades, todas las condiciones, todas las dificultades, para que se pueda lograr un mejor estilo de vida, actitud y una mejor, ¿cómo decirlo, Marta? Sí, un crecimiento. Un crecimiento. Un crecimiento, un crecimiento. Pues Antonella, Anastasia, Armonía, Musicoterapia, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y la música, qué importante para aliviar muchas dolencias del cuerpo y también del alma. O sea que la verdad es que me ha encantado conocer esta terapia y a todos ustedes pues ya saben que les hemos presentado a Antonella y ya saben pues una cosa más que tenemos aquí en Málaga que podemos probar y disfrutar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marta. A todos ustedes, como siempre, agradecerles que sigan escuchándonos, que sigan informándose sobre todo temas que tienen que ver con la salud y el bienestar en nuestra capital y provincia y que disfruten de la semana. Nos vemos. Hasta luego. Chau.